Se paraliza el mundo King Daddy The Boss Mundial Con parking, ok Hey, te invito más Pa'l desafío Cuando escuches el limbo vamos a romper el frío Debajo de esa falda lo que hay en mío Tengo el perímetro de galo Si te hayan metido Dale, te invito más Pa'l desafío Cuando escuches el limbo vamos a romper el frío Debajo de esa falda lo que hay en mío Debajo el perímetro de la luz del payaso Shortiza pa' bailar Son puri sensual en un traje espacial ¿Quién aguanta shorty shorty? ¿Quién anda a ver tu maña? ¿Quién es por tirar loca? ¿Por quemar? ¿Préndete shorty shorty? Tiene una sucia presta Que la saca de capa Cuando el marido no está Pa' cargar guay el booty booty Como está pa' mí Yo por casar DJ pa' perrear Ponle la música daddy Psicópata galáctica Tú tienes la táctica Tú bachilleras todo en esto Así que ponen práctica Esa láctidum Después de un chat de gente Me dio a pichar Y rápido Se me convierte en la mujer Elástica y rompe Caliente como punta y devolve Y tumba y va Y se va a usted Se rompe Parte la cintura Como nosotros la compen Dale, pártela Confirmo Dale timito ma' Pa' desafío Cuando escuches el dembo Vamos a romper el frío Debajo de esa falda lo que hay en mío Debo el perímetro de la luz del calla me dio Hey, timito ma' Pa' desafío Cuando escuches el dembo Vamos a romper el frío Debajo de esa falda lo que hay en mío Debo el perímetro de la luz del calla me dio Suente la historia Ítima mente criminal Especial de mi malla Quieren don, 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 don Y es fenomenal Ese cuerpo es cultural Se combina con el bajo Tu bombón Llegó el perro sátiro Quiero la actividad Con el bajo